Hola amigos de youtube en este vídeo comenzamos con los desafíos diarios de la serie 30 de la temporada de otoño hoy nos piden que tomemos una foto en la arena de derrape lunar del estadio bien amigos esta arena se encuentra en el estadio de Horizon justamente por donde está el cofre del tesoro y solamente hace falta que entremos dentro del estadio y aquí podemos sacar la foto donde queramos y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego